¡Hola, hola! El día de hoy quiero enseñarles a hacer esta bolsita. Y aunque el mío es un diseño algo exótico, la cosa es que tengan la idea de cómo hacerla y no precisamente tiene que ser como la mía. Y para eso vamos a ocupar los siguientes materiales. Tela Tela para el forro Aguja e hilo Y unas tijeras Lo primero que vamos a hacer es medir la tela y para eso podemos utilizar ya sea una cinta métrica o una regla. En este caso la mía la voy a hacer de 30 cm de ancho por 40 cm de alto. Y con un lápiz vamos a hacer una marquita para poder saber dónde vamos a recortar. De esta tela vamos a necesitar dos piezas de 30 cm por 40 cm o las medidas que prefieran. Y para eso es más fácil si doblamos la tela. Y recortamos. Con las mismas medidas vamos a hacer otras dos piezas solamente que con la tela para el forro. También vamos a recortar dos tiras largas de 10 cm por 40 cm de largo. Esto es para hacer las asas de la bolsa. Ya que tenemos las tiritas las vamos a doblar por la mitad dejando la parte bonita de la tela hacia adentro. Y vamos a coser toda la orilla. Una vez que las cosimos vamos a voltearla. Y para esto podemos utilizar nuestros dedos o unas pinzas para depilar y así ayudarnos y que sea mucho más sencillo. Ya que están volteadas vamos a doblarlas de forma que la costura quede en la parte trasera. Y con nuestra mano o una plancha vamos a aplanarlo un poquito. Ya que tenemos las asas vamos a tomar dos piezas de tela. Una debe de ser de la principal y la otra del forro. Y vamos a ponerlas volteadas viendo las partes bonitas de la tela hacia adentro. Y ahora vamos a separar un poquito las telas y en medio vamos a poner el asa. Y para acomodarla bien debemos poner la parte trasera del asa viendo hacia la tela del forro, como se ve en la imagen. Ya que acomodamos el asa vamos a regresar las telas a como estaban en un principio. Y vamos a coser las orillas laterales y la parte de arriba. Esto es opcional si no te importa que quede un poquito deshilachada adentro tu bolsa. Y de esto vamos a hacer dos piezas. Y como la parte de abajo la dejamos sin coser, por ahí vamos a voltear las telas. Ahora vamos a poner las dos piezas que hicimos una sobre la otra con la tela principal viendo hacia adentro. Ahora vamos a coser las dos orillas laterales y la parte de abajo. Normalmente si quieren dejar una bolsita en la parte de adentro, se debe de coser antes de unir todas las telas. Pero en este caso lo deje así para demostrarles que también se puede hacer con una pistola de silicón caliente. Simplemente hay que coser las orillas y luego vamos a pegar las orillas laterales y la de abajo con el silicón caliente. Las orillitas las cosemos para que no se vaya a ver deshilachada la tela, aunque también pueden pegarlas con el mismo silicón. Ahora sí, ya podemos voltear la bolsa. Y si gustan pueden dejarla así y decorarla. Pero si quieren hacerla cuadradita como la mía, sigan viendo el video. Entonces, para hacerla cuadradita, vamos a voltear de nuevo la bolsa para que esté del lado del forro. Y ahí, en la parte de abajo, en las orillas, vamos a formar unos como triangulitos y los vamos a pegar con silicón caliente. Y ahora sí, ya podemos voltear la bolsa. En la parte de afuera, donde hicimos los triangulitos, van a quedar dos como huequitos. Eso los podemos dejar así o los podemos pegar también con silicón caliente. Si la bolsa quieren que quede aún más resistente en la parte de abajo, vamos a recortar un rectángulo de cartón que sea del tamaño de la base de nuestra bolsa. Y luego lo vamos a forrar con la misma tela del forro. Luego vamos a meter ese cartoncito hasta el fondo de nuestra bolsa. Podemos dejarlo así o podemos pegarlo muy bien con silicón. Y por último, solamente es cosa de decorarla a tu gusto. Para la mía, simplemente doblé un poquito la parte de arriba para que se viera el forro. Lo pegué con silicón caliente y en medio puse estos flequitos que encontré en la mercería. Después le agregué algunos pompones de colores. Si tú no encuentras ninguna tela para la parte de afuera, no te preocupes. Puedes utilizar manta, que es una tela que viene en color crudo y puedes decorarla ya sea con pintura acrílica o con lo que se te ocurra. Y listo, así queda esta bolsita, que en lo personal me encantó porque tiene gatitos y ya saben que a mí los animales me vuelven loca. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y dejarme un comentario diciéndome qué te pareció. Eso me encantaría. Y por acá les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme. ¡Gracias!